Dímelo mi gente que es la que hay aquí Faint TV Y en el video anterior vi que me pidieron la clase de la STG Así que sin más preámbulos le voy a dejar la mejor STG que hay en todo Warzone Esta es la STG que todos los probes estaban usando en el World Series of Warzone Esta es la STG que tenía B4 al ganar el World Champion Así que quédate para que te deje la clase y mire el gameplay que te voy a dejar en los 3 mapas disponibles de Resurgence ¿Usted qué huevo está muerto? No es eso, pero hay que paliarlo con otra cosa Es que la cosa es que no skip base matchmaking, como quiera Si te ponen el no skip base matchmaking te vas a encontrar con el chorro sudado Porque son un montón, son los que más juegan en el juego Que raro que pasaba, como quiera A ver este cabrón Que ruido para ver el error Oh no! Es porque no se me va a triste Informar comoон ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!